¡Sube! Es que la paso estudiando mi libro de transferencia de calor para participarle a los ingenieros. Así que parece un vegetal ahí sentado. Y la brisa pues está sabrosa. Ya ven cómo está el sol. ¿Y al fondo está saliendo un barco? Bueno, está anclado. Aquí los estaremos esperando en su bello puerto de Marqués. Cuando nos gustan volver, acá tenemos la cooperativa Bocana del Marqués. El hotel, cinco estrellas, camino real. Habitación te cuesta de 5 mil pesos hasta 7 mil la noche. No incluyen a la novia ni el novio, se tiene que traerlos. Y la playa que tomó el expresidente de México, Miguel Alemán Valdés. Miren, acá tenemos saliendo estas lanchas en paquete turístico que incluye una comida, una bebida, un paseo en lancha y un paseo en banana. Todo está la bahía de Puerto Marqués, su bello puerto de Acapulco. Besitos, besitos, chau, chau.